¡La visita! La verdad que... No, 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 esta está preparada para mí, es mucho más bajita, si no, no llego, me apuno. Bueno, Pablo, pregunte, se me escapó que es hombre, pero no, cambio porque es la primera pregunta que todo el mundo resuelve enseguida. Pregunte. ¿Tenés más de 25 años? A esta hora sí. ¿Sos más alto que Julián? ¡Cállate la boca! ¡Sí! Pero parado, si no, no se nota. Paso. Pía. ¿Naciste en la provincia de Buenos Aires? Pero parado, si dijo sí. No, no, paso, dijo paso. Está grande el abuelo que no escucha. Ah, es verdad, sí, no, digo no. ¿No? No. Ok. ¿Tuki? ¿Sos actor? No, pero podría, ¿eh? No. ¿Sos hombre? No, pero podría. No, 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 sí. Eh... Ah, no es actor. ¿Podemos decir que no perteneces al mundo artístico? No. ¿No pertenece o no podemos decir o qué? No pueden decir que no pertenece. No podemos decir. Ah, o sea que sí. Pablo. ¿Sos cantante? Que sepamos, no. Y que él sepa tampoco, no. Pía. A ver. Eh... ¿Son modelo? Obvio. ¿Sí? Sí, de corbatas. No. ¿Está desfilando? Está desfilando, pero no. ¿Naciste en la Argentina? Sí. No es actor, dice que no es actor. No es actor, no es modelo. No es músico. ¿Practicás? No necesariamente en el campo profesional. El budismo. ¿Practicás algún deporte? Sí. ¿Jugaste alguna vez al fútbol con Fierita? No. Eso no es deporte. Jate conmigo. Vamos. Deberíamos hacer un partido antes de que termine justo a tiempo. Sí, somos tres. ¿A beneficio o a la gorra? Porque como yo le dije, no es lo mismo a la gorra que a beneficio. Bueno, se me complica. Hablando de eso, que si jugaste al fútbol conmigo, no jugaste. ¿Nos conoces a alguno de los que estamos sentados aquí personalmente? Sí. ¿Conoces a Tuki? Sí. ¿Conoces a Pía? Sí. A Pa. Sí. ¿Trabajás en televisión? Sí. Estoy ansioso hoy. Tengo que ir a la fiesta. ¿Hace más de tres años? Sí. ¿Hace más de cinco años? ¿Hace más de diez años? ¿Cuando empezaste a trabajar en la tele, era en blanco y negro? No. Pablo. ¿Jugás al fútbol? No, con los amigos, pero no profesionalmente. Pía. ¿Sos periodista? No. Tuki. ¿Trabajamos juntos alguna vez? No. Tielita. ¿Cómo estoy hoy? ¿Sos conductor? ¡Sí! Dos veinte. Vos le ponés dos veinte y conduce. Toca a otra persona y diga. ¿Hiciste radio alguna vez? No. Raro, ¿no? Podrían llamarlo, ¿eh? Casi digo el nombre. Soy al borde de... ¿A quién le toca? ¿A Pablo? Sí, a Pablo. ¿Conducís algún programa actualmente? Sí. ¿Por este canal? Sí. Paso. ¿Sos canoso? Sí. ¿Tenés más panza que Tuki? ¡Oiga! Bueno, che, ¿qué? No escuché. ¿Te vas? No, no, quedate. Pará, pará, pará. Aguanta un poquito. Es... Un poco de pancita, sí. No. Más que Tuki, no. ¿No? Tuki, no, la de Tuki, te digo, es número 5. Esta es una número 3. Usted antes de hablar de la mía, enjuague es en la boca. De la mía. ¿Quién pregunta? Entonces dijo que no. Yo, Tuki. Voy a preguntar yo. El de la panza grande. Tanto que hablan de la mía, un día. Los míos son raviolitos. Va. Pregunte. Tuki. ¿Trabajás frente a un público? Sí. ¿Y lo más normal es que ese público se ría más de lo que se preocupa cuando te ve? Sí. ¿Sos cordobés? No. Además de conductor de televisión, ¿sos o fuiste productor de televisión? Sí. ¿Alguna vez algún programa tuyo se vio en Asia? ¿Sí? ¿Cuál? Dejate, dijo. No. Bueno, otra vez Telefín Internacional, sí. Planchando con tu. No, no. Igual yo me refería a algún programa que haya producido, ¿eh? No, no que haya... Sí. Que haya hecho. Sí. Ok. ¿Se puede decir que por estos días cualquiera que te pare en la calle te va todo el tiempo a hablar o preguntar sobre terceros? Sí. ¿Y esto te viene pasando hace un tiempo largo? Sí. ¿Y puede que anteriormente la pregunta...? Tiene seguro contra terceros por eso. Ah, pará. ¿Conocés gran parte de la Argentina? Sí. Sí. ¿Y conocés muchos teatros dentro de Argentina? Sí. Esto Julián me va a ayudar. Sí. En el ambiente artístico de la tele, ¿es una persona querida por ser trabajador, por ser un tipo muy laburante, como decimos aquí? Sí. Paso. Pablo. ¿Estás en este canal, dijimos? No dijimos, o sí dijimos, pero sí. ¿Conducís algún reality? Sí. Paso. Pía. ¿Estás casado? Sí. ¿No? Sí, no. Pero sí. Pero no. No, pero sí. Bueno. Sí, está casado. Es como que se hubiera casado. Sí. Ok. ¿Usás anillos no de casado, sino como más de coqueto? No, no usa. No usa, no usa. No. A partir de ahora, uno a cada uno, porque me tengo que ir a la fiesta. ¿Hay algún artefacto electrónico relacionado con la salud que tenga tus mismas iniciales? ¿Con la salud? Sí. Sí. Qué difícil hacer. A ustedes hay que tenerlo marcando el paso, son terribles. Bueno, paso. Fielita. A ver. Por ejemplo, podemos haberte visto debatiendo y coordinando muchos debates en la tele. Sí. 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 Decime quién es. Intersectoria y experiencia, tanto con talento argentino como con Gran Hermano, en estar en los realities. Absolutamente. Hace mucho que no había un Gran Hermano en la tele. Desde el fin del 2007. Bueno, y volvió. ¿Cómo ves esta vuelta de este Gran Hermano? Furiosa. ¿Por qué? Está rabiosa. Los chicos están dentro de la casa, se salen de la vaina por mostrarse, por exhibirse, porque se los conozca. O sea, ya saben que después de Gran Hermano viene la fama. Eso te iba a decir. No es como antes que no sabían o no tenían muchas ideas. Y este experimento. Ahora saben que los están viendo todo el tiempo. Y por si no se acordaban, cuando entraron se la cruzaron a Silvina Luna. Esta estaba dentro de la casa. Y ahora está afuera al lado de Mariano. Exactamente. Así que fue como un refresh de que cuando salga los puede esperar eso. Yo vi una especie de casting, se quiere decir, bastante parejo, ¿no? Sí. Es más, mientras hablamos podemos ver imágenes de la casa de Gran Hermano. No vamos a poner audio. Se están preparando para una fiesta que hay hoy mismo en rojo y negro. Una fiesta temática donde los vamos a ver en vivo pasándola muy, pero muy lindo. Casualmente le ando pisó el cable, creo. No, no, se cortó la señal. Ahora la vamos a recuperar. Bueno, te decía que yo vi un casting bastante parejo, ¿no? Como que hay mucha homogeneidad. Si bien cada uno tiene su personalidad, su historia. Pero todos están como... Los veo como bastante parecidos. Todos linditos. Eso. Son todos linditos. Pero no hay ningún exabrupto, ¿no? No. Ningún supercuerpo, tanto de mujer como de hombre. Pero esperá las historias. Que hoy se empieza a develar una de Alejandro. Sí. Una historia muy fuerte. Bueno, ¿tenés alguna expectativa? ¿Lo disfrutás? ¿Lo vivís con ansiedad? ¿Subís de peso en los realities? No, yo con el peso te digo, soy como el... De repente viene el uno a uno, de repente me voy a cuatro. Depende del cambio. Sí, depende del cambio. Sí, sí, sí. Oscilo mucho. Soy como los boxeadores. Voy cambiando de categoría. Vos me hablabas de la calle. Y la calle creo que es un termómetro. Un gran termómetro. Claro. ¿Qué te dice la gente aparte de esto de que son todos linditos? No. Digamos, la gente está fascinada con la vuelta de Gran Hermano. Es un programa que tiene muchos fanáticos. Muchísimos fanáticos. Gente que lo sigue, que se cambia de proveedor de internet, que se cambia de proveedor de tele para tener el canal exclusivo a las 24 horas. Gente que realmente, Gran Hermano, digamos, lo absorbe tres o cuatro meses y los tiene viendo eso. ¿Cuánto va a durar? Y va a llegar hasta abril. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de la cocina. Sí, la cocina, ¿no? Sí. En la cocina están preparándose para qué, me decías. Están preparándose para comer algo ahora y en un rato, cuando estemos en vivo en el debate, va a comenzar la fiesta. La fiesta, que va a ser una fiesta temática en rojo y negro. Van a estar todos muy lindos, muy monos, muy mononos. Ahora, Mariano, se pone la corbata y se va. Por eso te voy a regalar el Swing Military, que es deportivo de Altagama. Un regalo divino para las fiestas ahora, ¿eh? Este lugar que es hermoso, que atrás de Iguazú, Gran Resort, de Spa y Casino. Hermoso lugar también. Y dale un de Fabio para que te compres lo que quieras. Dale, me encantó. Mariano, andá rápido. Llevaste todo, ponete la corbata. Gracias, andá.